Qué bueno que está con nosotros, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de lunes 23 de diciembre, tenemos mucha información así que lo invito a que se quede conmigo a lo largo de estos minutos, le voy a platicar sobre agentes de la Fiscalía General de Guanajuato ya detuvieron al asesino de una mujer de tan solo 16 años de edad, le contaré toda la información, esta chica es la que estamos viendo en la pantalla, encontraron su cuerpo prácticamente calcinada, le tengo toda la información, además también le voy a hablar sobre una niña que encontró un escalofriante mensaje, esto en una carta de navidad, le voy a contar de dónde salió este mensaje, quién lo puso y por qué motivo, además también le voy a hablar sobre una periodista que surgió a través de redes sociales y se volvió viral y es que justamente en el momento que se encontraba haciendo un reportaje sobre la lotería nacional, esto en España, bueno resulta que al momento de estar haciendo un enlace en vivo se enteró que también ella había sido ganadora, le tengo toda la información, vaya golpe de suerte, vamos a ir a la pausa, a esta breve pausa donde conocemos a nuestros patrocinadores y en un momento regresamos con mucha información. Este noticiero es presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, El Arqui, Aceites y Filtro presentan Qué bueno que está con nosotros, buenos días, gracias, le agradezco que nos acompañe y también lo invito a que comparte esta transmisión completamente en vivo, transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas y vamos a iniciar con información, si usted nos está viendo desde la Ciudad de México, tenga mucho cuidado porque se reporta que para hoy lunes la temperatura podría alcanzar, sería muy baja hasta un grado centígrado, esta es la información que tenemos a través de redes y es que las bajas temperaturas van a continuar en la Ciudad de México para hoy lunes 23 de diciembre y se espera que ya las autoridades dieron a conocer que encabezadas por la Secretaría de Gestión Integral de Arriesgos y Protección Civil activaron ya la alerta amarilla y naranja, la alerta naranja se activa para las demarcaciones de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, además se pronostica la temperatura descendiente de 1 a 3 grados centígrados entre las 5 de la tarde y 8 de la noche y bueno también se espera que la alerta amarilla esté activa en Azcapotzalco, Benito Juárez, Polloacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Ixacalco, Inzalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. En estas alcaldías se activó la alerta amarilla entre las 5 de la mañana y 8 de la mañana, además durante el día también las temperaturas van a ser bastante bajas, así que se recomienda estar bien abrigados, es importante el que pueda tomar cartas en el asunto, recordemos también que es importante evitar hacer fogatas dentro de los establecimientos, dentro de casa porque podría provocar accidentes o situaciones en las que no nos queremos enfrentar. Continuando con más información, fíjese que una niña encontró un escalofriante mensaje, esto en una tarjeta de Navidad, así como lo escucha, imagínese comprar una tarjeta, regalárselo a alguien especial y que de pronto encuentre un llamado de auxilio, así como lo escucha en estas tarjetas navideñas que a continuación le mostraremos, una pequeña niña encontró un mensaje en una de las estrellas, resulta que en este supermercado gigante llamado Tesco, anunció este domingo que dejó de vender las tarjetas de Navidad publicadas en China, luego de que una niña de 6 años de edad encontrara un escalofriante mensaje escondido en una de ellas, según el diario The Sun Times, la niña compró una tarjeta navideña a las afueras de Londres y encontró un mensaje en letras mayúsculas que afirmaba estar escrito por presos de la cárcel de King Hoopoo en Shanghái, donde denunciaban que los obligaban a trabajar como esclavos en la elaboración de tarjetas. Ante esta situación, bueno, el mensaje tenía un dato de auxilio y también tenía el nombre de Peter Humbert, que es un periodista que también fue privado de su libertad en el 2013 y condenado en el 2014 a dos años y medio de prisión por violación a las leyes chinas sobre la vida privada. Bueno, recordemos que siempre es muy complicada la ley china y bueno, ante esta situación los obligan a trabajar en contra de su voluntad realizando estas tarjetas para luego venderlas. Bueno, ante esta situación hizo esta llamada de, este llamado de auxilio y por supuesto también exigió que se le alentara a la Comisión de los Derechos Humanos precisamente para que tomara cartas en el asunto sobre este prácticamente, esta situación de tenerlos como esclavos trabajando luego de estar privados de su libertad. Continuando con más información, también le voy a platicar sobre un golpe de suerte que vivió una reportera, así como lo escucha, se encontraba realizando su trabajo de una transmisión completamente libre. Esto gracias a la cuestión de los premios que se llevan a cabo en cuanto al premio El Gordo. Bueno, la periodista fue una de las ganadoras del Gordo, este premio más codiciado sobre el sorteo navideño de la Lotería Española. Ganar la lotería puede ser el sueño de muchas personas y bueno, ante esta transmisión en vivo que se encontraba haciendo, descubrió que ella también había sido ganadora ante esto. Bueno, empezó a gritarle al público, mañana no voy a trabajar, mañana no voy a trabajar y bueno, prácticamente los conductores del programa se sorprendieron por esta situación. Natalia, que es la periodista, bueno, pues declaró que se ganó más de 100 mil pesos esto en este sorteo que se llevó a cabo y bueno, ahí la vemos bastante emocionada, gritando y bueno, disfrutando de la noticia sobre este premio que se ganó. Bueno, pues resulta que fueron casi 2.400.000 euros en premios y bueno, ella fue la ganadora de 5.000 euros, más de 5.000 euros sobre los que ganó Natalia, esta reportera que bueno, se llevó este golpe de suerte justamente cuando se encontraba en sus actividades reporteril. Bueno, prácticamente llegó la noticia también ella de que había resultado ganadora y bueno, pues la fiesta no se dejó venir, llegó muy rápido la emoción, la alegría, tan así que declaró pues prácticamente a nivel nacional en su transmisión completamente en vivo que al otro día no iba a trabajar. Vamos a continuar con más información y pasamos de lo agradable a lo triste y es que recuerda que se estuvo reportando la desaparición de esta joven de tan solo 16 años de edad. Bueno, resulta que luego de realizar investigaciones fue localizado el cuerpo de esta menor de tan solo 16 años de edad. La fiscalía en un comunicado detalló que el pasado 11 de diciembre familiares de la víctima denunciaron su desaparición luego de que saliera de su domicilio y ya no regresara, por lo cual las autoridades emitieron una alerta AMBER. Sin embargo, fue asesinada y su cuerpo calcinado fue abandonado en un baldío en el camino a la comunidad Mesa y Barrilla tras analizar las pruebas de unidad de especializada investigación de homicidios en la Fiscalía Regional. Según datos, bueno, señalan que Antonio N. fue detenido como un mandato judicial y presentado al órgano judicial. En esta audiencia, bueno, pues se lleva a cabo pues toda la información sobre el asesinato de Dulce de tan solo 16 años de edad. Este sujeto que estamos viendo en pantalla fue el asesino de esta joven que, como hemos escuchado en las manifestaciones de las feministas, de las que buscan la protección de los derechos de las mujeres, bueno, seguramente tenía muchos sueños, muchas metas, muchas actividades que cumplir. Y, bueno, lamentablemente este sujeto terminó con su vida Dulce, Ivana Núñez Martínez, 16 años de edad. Y, bueno, pues prácticamente fue este sujeto detenido por el asesinato de esta joven. Antonio N., hay la imagen de este sujeto. Qué bueno que las autoridades ya lograron dar con el paradero de él y, bueno, tenerlo bajo el resguardo de ellos es importante. Ojalá que su juicio se lleve a cabo con el delito de feminicidio y se le juzgue como debería de ser. Vamos a continuar con más información y es que tenemos cifras también alarmantes en cuanto a los asesinatos que hubieron en México. En el 2019 fue sangriento entre enero y noviembre. Cifras de asesinatos bastante altas. La verdad es preocupante, pero vamos a conocer un poco más de estas cifras. El registro de homicidios dolosos de enero a noviembre del 2018 fue de 30.852 casos y este año cerró en 33.743 asesinatos. Una media diaria de 92.4 asesinatos, de acuerdo con el secretario encargado de llevar el registro de la incidencia delictiva. De continuar el mes de diciembre la tendencia observada a lo largo del 2019, de 2.880 homicidios promedio mensuales, el 2019 podría cerrar como el más violento de la historia en México. Informo para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Ahí pues la información con estas cifras alarmantes, por supuesto preocupantes. Recordemos que desde noviembre se decía que el 2019 podía ser el año más, donde más asesinatos hubieron en todo el año. Recordemos que también en el 2018 la cifra fue bastante alta, pero bueno, se actualiza y se dice que este 2019 podría ser el año más, con más homicidios a lo largo de la historia de México. Bueno, ahí la información. También pasaremos a otra información también no tanto agradable. Bueno, resulta que terrible crimen mujer asesina a su hija puñaladas. Esto ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua. Imagínense qué situación tan terrible. Veamos más detalles. Terrible crimen. Mujer asesina a su hija apuñaladas en Ciudad Juárez, Chihuahua. De acuerdo con el expediente, después de asesinar a la menor de edad con iniciales IEAA, la mujer se autolesionó con la misma arma, heridas que no pusieron en riesgo su vida. Además de la condena de 30 años de cárcel, el tribunal le impuso pagar la cantidad de 883.600 pesos en moneda nacional por el concepto de indemnización por muerte a favor del padre de la víctima. Informo para Star TV Noticias, Roberto Laparra. Por ahí la información, luego de asesinar a su hija, esta mujer se autolesionó precisamente para prácticamente tratar de desminar con su vida. Situación que no la logró y bueno, prácticamente ha sido condenada a 30 años de prisión, además de una multa de más de 800 mil pesos. Esto a favor del padre de esta menor. Ay, la situación, no sé qué situación haya pasado para tomar estas medidas. Bueno, ojalá que pueda prácticamente arrepentirse y encontrar el perdón de ella misma luego de realizar esta situación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio informativo. Soy Rafa Balcazar, como siempre le agradezco que pueda acompañarnos y también le invito a las 3 de la tarde con Ixiela Grajales y a las 8 de la noche con Alondra Campero, que tenga un excelente lunes y también que tenga un excelente inicio de semana. Este noticiero fue presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar. El Arqui, Aceites y Filtros, presentaron.